y la mente chuparse los dedos a lo que venimos señores voy a empezar probando una cada cosa señor así que este vídeo va a ser probadosos ricosos luego van a ver aquí mismo en el banquillo de los acusados a la niña margarita y así vamos a ir rotando señor así que ya vieron todo lo que hay acá definitivamente usted tiene que venir nos venimos de noche el clima está rico delicioso chupable abrazable de todos voy a con los tacos que ya no mencionaron mire pero yo voy a agarrar salsa verde miel y el agua echar así a ver de un poquito y jaja y que ricos pero antes dice esto le echas esta fecha y se ha hecho le echas pico de gallo le voy a echar aquí hay cuchara yo creo que es así ok vayame amor voy con créanme qué delicioso súper recomendado ahora ya probé el taco voy a probar la hamburguesa voy a probar la hamburguesa qué belleza pica rico miren que esta hamburguesa es un hamburguesón señor me gusta porque le han echado de todo esto 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 sacaron la hamburguesa está bien rica la carne la carne está bien rica no es como esa hamburguesa que compra y que se siente como la carne procesada esta se siente bien rica señores pásenme un alambre mía margarita que vamos a degustar después va margarita lo mismo la misma dosis para que un alambre señores esperen que esperate mira el alambre como lleva lleva a la peña adentro está bien rico esperenme le voy a otra mordida qué belleza miren estos brothers juegan con la mente de uno porque dicen un picancito así como que te pegan y vos decís oh y de repente te quitan hoy voy a probar el burrito vamos a emburrar el burrito miren generalmente yo le decía a él que probé burritos que solo eran puro arroz fíjense que pasa una cosa el burrito se se siente muy rico y si lo amarran con esta salfita oh ni a margarita guau rico es rico es rico es piropo hoy le voy a dar la última mordida a la torta la margarita la torta come torta vaya ellos dijeron que había torta esta es con carne y todo lo demás pero pueden ser las tradicionales mexicanas con jamón y todos vamos a ver huele guau hay que mirar probar los tacos y decir que rico probar el alambre y decir guau o sea por cada cosa o sea la torta que se puede decir algo bien sencillo que igual han llevado a otro nivel ahora le voy a hacer el puesto para que usted pruebe algo aquí le deje yo voy a probar una cosa de cada cosa todos quieren ver a la niña margarita probarlo así que vengan y a margarita por el banquillo los acusados por favor venga como es la transición hoy va usted voy yo vamos a ver que tal nos va ay 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 vamos aquí voy con la de mencionar que es agresivamente delicioso miren que ay miren no le ponen poquito voy a probarlo con chilito no le ponen poquito así que va a valer la pena se van a llenar vamos a probarlo para que si voy a probar y que te dan ganas de seguir comiendo ese es el alambre voy a probar con la mente de uno porque le echan un picantillo y te pegas pero así te quita rápido y seguir comiendo así el alambre lleva jalapeño y si se sienta pero te quita te pasa rápido si no es que ya no pueden comer pero como yo no puedo con el chile si lo sentí pesadito pero estaba rico no lo voy a negar permítanme que aquí es el muchacho el burrito el burrito lo movió no el burrito está mira lo voy a probar quiero ver pediría un burrito tú aquí si va generalmente nosotros no pedimos burrito porque es puro arroz no pero eso se siente queso y carne y carne voy con la hamburguesa am penitencia te han dejado María el lunes empiezo el lunes empezamos ya mucho para la hamburguesita miren que rica se mira llevada de todo un poco está rica tienen que venir va que si mi hamburguesa está rica muy rica y termino con la torta si miren la hamburguesa antes que vaya con la torta la carne en la hamburguesa contable se siente bien livianita se siente fresca no se siente pesada ni cruda ni arrebatada que le dicen no que se siente bien planita y es agradable que tipo de carne en la de la hamburguesa miren antes que es de res y eso ya viene ya hecha si no te la cuenta con el res verdad ok si o no si o no así que que belleza le diré pediría todo pediría los tacos la torta la hamburguesa el alambre si le gusta lo picante lo puede pedir yo el alambre en lo personal no soy mucho del picante me gustó el sabor pero como no me gusta es algo que si lo pediría pero sabiendo de que va a picar verdad y en cuanto al burrito está delicioso pero como yo no soy muy amante del arroz tampoco lo pediría pero si a usted le gustan los burritos puede tener la experiencia de probar los burritos porque si están ricos y no es un burrito que no lo lleve arroz y frijoles exacto lleva lleva de todo de todo y sabe rico le diré que yo cuando probaba los burritos por eso dejé de pedirlos porque no me gustaba porque solo le ponían el arroz y no me gustaba como se sentía este burrito les diré está rico si a usted le gusta como se hacen los burritos lo viene a probar si a usted le gusta lo picante que ya viene agregado el alambre está detoxito los tacos les voy a decir están ricos y no vienen un poquito viene bastante la torta está deliciosa y la hamburguesa no se diga está rica y las salsitas los aderezos que ellos ponen le dan ese complemento para que sepa aún mejor así que entonces vengan a experimentarlo ustedes y nos cuentan que les pareció un lugar súper altamente recomendado en el boulevard los 44 señores con la boca con chi nos vamos a ir recibiendo de este video verdad si así es miren el alambre para que vean que si lleva el jalapeño yo me lo comí todo ahí va si se siente rico así que los precios desde 1.75 desde 1.75 precios desde 1.75 a 5 dólares se ajusta a nuestro presupuesto todavía usted traiga ese 10 pesos le va a pedir dos hamburguesas ahí porque hablan 250 exacto y diga que lo prepare el moreno de fuego y ahí ya saben que tienen ganancias si ya vieron el video saben lo que le va a dar de premio si dicen que les prepara el moreno así que venga acompáñennos nos vamos a despedir aquí con mi amigo diciendo desde tacaría el típico el busito taquero más rico de santana decimos pársela bonito que rico señores hoy si hoy si el lunes empezamos empezamos a comer otra vez que rico ponganle esto ahí suscríbanse apague esto chau chau chau